Vamos a bailar Que baila en Tlaxcala Con el señor César Juárez Y esta es La cumbia buena Los niños peleaban a su nombre Y el gato El cumbia El famoso bambino La organización dinastía Esta cumbia la están bailando Allende, Feles, Tango Inalcanzables en NXN Plus Están disfrutando Sencillo y somar Marisela Sonando Ea la cumbia buena Ea, ea la Mi dulce de la oficina Acábes de la tabla Ea, ea la cumbia buena Ea, ea la cumbia La minen Luke y Chiglas Rupicito Dianita Pequeña Axelito Rogers, la mayor expresa en Santa Inés, de Cuescoba nació a la Fandamazo, jefe le están gozando, hay un sándwich le están disfrutando, Puebla y Tlaxcala le están sonando, y el de Petit le la están bailando, ea ea la cumbia buena, ea ea se baila brindando y jalando, ea ea la cumbia buena, Sango Saksla, la mana de los niños de la calle, Dange Gapper Trucha, el grifo la niña, mixteco, el hueso, su amada Saman, niños de la calle, Pitubo, Pato, Trucha, Caballito Gapper, Sango Saksla, esta cumbia la están bailando, inseparables por M, gozando, hay un sándwich le está sonando, ea ea la cumbia buena, ma producción es Pritzel, cumbia buena, ea, Pritzel maníaco, cumbia buena, Chani Omar gordito, y a la cumbia buena, Le Pape Juan Tío, Puki, Tuganes, ee, la familia León Benítez, Mari su esposa, la esposa del DJ Performance, esta cumbia la están bailando, Allende Eiffel, en Junio la San Pensilvania, San Luis de San Dizú, travieso Santa Bárbara al mole de olla, sonando, ea ea la cumbia, San Bernardino Fonda, ea la cumbia buena, ea la Organización CCC, ea ea la, Lombardi dobleza, puro mandasma Llevan a los saigaos, rogan como las rosas verdes, como las hojas esme, la más hermosa La Gapé Sallaca, todos San Piter, esta cumbia la están bailando, Allende Eiffel, le están gozando, llegaron los malditos magos, insultando, pueblos, diez mandamientos, sonando, ea, de la Madrid, a 16, mangana, tucachito, y chino ganemaná moro, ue, 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 ue. Allendefe le están gozando Allendefe De Lugavana a respet Peluches De Lugavana a respet Chicos revelación A Ea, la cumbia buena Matar atrás la doña máscara Japi, Ruysuca Ea Mole, Bobby Cumbia buena Como bruja, parque, puche Cumbia Chesty, R sper mitad Y mi tepo La Bananés Esta cumbia la están bailando La banda que nunca muere desaparece La banda que nunca muere desaparece La banda que sigue siendo historia Entonces el cual es Mis atendiciones plus Chirito Ya no es sencillo chispa Extremo vial